Vamos a conversar con el doctor Carlos Tapia, nefrólogo de E-Salud. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo le va? Cecilia, buenas tardes, Carla y Sofía. Efectivamente, nosotros en E-Salud y en realidad toda la comunidad de médicos nos sentimos muy preocupados por el consumo excesivo de sal. Bueno, fíjate que la Organización Mundial de la Salud recomienda que nosotros debamos consumir no más de 5 gramos al día de sal que nosotros conocemos como sal común. Claro. Lamentablemente, por muchas razones culturales y otras, nosotros consumimos aproximadamente 11, 10 gramos de sal al día, los peruanos. Otros países latinoamericanos, por ejemplo, los argentinos, consumen aproximadamente 12 gramos de sal. Nosotros estamos bien cerca de ello, pero de todas maneras estamos muy por encima de lo que se recomienda. Este consumo excesivo de sal trae consecuencias perjudiciales para nuestra salud a través de la hipertensión arterial y a través de eventos que nosotros denominamos como cardiovasculares, como por ejemplo infartos o los que conocemos como derrames cerebrales. Por supuesto. Y vamos a hablar ampliamente pues sobre estos problemas que luego pues de consumir tanta sal, evidentemente lo sufre nuestro organismo. Pero ya saben que nos pueden llamar al 619-0747 para cualquier consulta que tengan y por supuesto el doctor aquí presente va a responder pues todas las dudas. Me parece interesante tener estos tres potes de sal porque hoy por hoy además de esta sal yodada, de la cual también es importante hablar por este tema del yodo, digamos, que trae la sal y que tengo entendido que también tiene su parte positiva. También hay otros tipos de sal, ¿no? Entonces muchas personas dicen, bueno, estoy consumiendo por decir sal de maras, por ejemplo, ¿no? Que tengo entendida que es esta que está aquí, que es más gruesita. Dice, esta sal no hace daño. ¿Qué es lo que hace daño de la sal en sí? Digamos, la sal como tal, en este caso la sal natural normal que es esta sal yodada, ¿en qué radica? Ah, bueno, la sal es lo que denominamos cloruro de sodio. El componente sodio en exceso es el elemento que es perjudicial para nuestra salud. Y que está presente en cualquier forma. Está presente en las tres formas de sal que tenemos acá. Esta es la sal común, la sal de mesa, que para efectos de prevenir una entidad que se llama bocio endémico, se le agrega yodo. Yodo. En cantidades mínimas, pero esta es sal. Esta sal es 99% cloruro de sodio, ¿no? Es una sal ya industrializada, refinada, que es puro cloruro de sodio. La sal de maras es una sal que se extrae de los Andes del Perú y que además de cloruro de sodio, tiene elementos minerales que son importantes para nuestro organismo. Tiene elementos cadmio, zinc, selenio, que intervienen en varios de nuestros procesos de nuestro organismo. Fundamentalmente, por ejemplo, procesos regenerativos o de reparación. Por lo tanto, el contenido de sodio de la sal de maras es menor que el contenido de sodio de la sal de mesa común. Y entonces, la sal de maras se está recomendando como una manera, digamos, de combatir este problema. Una cucharadita de sal. Y es más salada. Al gusto es más salada. Y tiene un gusto un poquito diferente también por lo que tiene estos elementos minerales. Gracias.